Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Samy Taros. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros. Yo sé que son muchas, son millones, si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios del video. Si tú tienes algún pedido de oración también lo puedes hacer en los comentarios del video. Te quiero invitar también a que mires cuál es tu signo ascendente. En la descripción de este video está cómo calcularlo, también un decreto para abrir caminos y otras cosas súper especiales para ustedes. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy por favor déjala pasar. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes de mis angelitos. El misterio de tu fe te salvará. Bueno, esto me está hablando acerca del cultivo de la vida espiritual. Bueno, este es el momento de acercarse a tus divinidades. Si tú no crees en nada y en nadie cree en ti mismo, cree en ti misma pero cree en algo, por favor. Esta cartica también me está diciendo que ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, acudas a tus guías espirituales, a los ángeles, a los arcángeles, protección de ellos, luz de ellos. Cuando veas alguna situación desfavorable, tú ya puedes decir, bueno, quiero una burbuja alrededor mío, una burbuja de protección alrededor mío y eso se te dará. Y también podría llamar a Miguel, a Rafael, no sé, a cualquiera de los arcángeles, ángeles, arcángeles. A Gabriel también si necesitas alguna orientación para que te ayuden, para que te protejan en determinado momento. Bueno, vamos a comenzar con mis queridos y queridas que están en una relación en este instante. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso instante. Es una persona que a ratos duda mucho, mucho acerca de si seguir o no seguir contigo. Le dicen cosas buenas de ti, le dicen cosas maravillosas de ti, le hablan flores, no sé. Le dicen que eres una persona totalmente, totalmente maravilloso o maravillosa, pero hay algo en su corazón. Tal vez hay una persona de su pasado que le está rondando y que la verdad fue, al parecer, una relación de esas conflictivas, de esas relaciones que dejan marca, pero fea, fea, fea. Tal vez tiene esa marca aún en su corazón tu persona especial. Tu persona especial quisiera seguir contigo, quisiera hacer las cosas bien contigo, pero la verdad es que esta situación aún no lo deja o no la deja tranquila. Es una persona que a veces tiene unas reacciones, unas reacciones bastante fuertes como bastante airadas, pero eso se debe mucho a la frustración que tiene, a la frustración que tiene porque quisiera estar contigo bien, pero sus sentimientos a veces lo engañan, sus sentimientos y sus pensamientos a veces lo engañan o la engañan, porque aún no se logra desprender de esa relación que tuvo en su pasado. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Van a lograr resolver esta situación, van a lograr resolver esto, salir adelante. Tu persona especial va a ser un quiebre, va a tomar una decisión definitiva, porque yo me imagino que tú lo vas o lo vas a poner entre la espada y la pared. Bueno, le vas a decir, bueno, o vas a estar en tu pasado o vas a estar aquí en el presente conmigo, pero en los dos lugares definitivamente como que tú no puedes estar, porque no puedo estar con una persona que esté pensando en algo o en alguien más mientras esté conmigo. Bueno, tienes que ser muy claro con tu persona especial. Sería muy buena idea que si ustedes están en una pareja, conviviendo en una relación o así no estén conviviendo, busquen ayuda, busquen ayuda de algún consejero matrimonial, de pareja o algo así, o tú y ella investiguen. En internet hay muchísimas cosas, en YouTube, en Google, hay muchísimas cosas de cómo mejorar la relación de ustedes. Deben tener muchísimo, muchísimo cuidado ustedes como pareja, como relación de algún accidente que puedan estar teniendo los dos. Bueno, tienen que tener mucho cuidado de algún viaje, alguna cosa así, porque podrían tener algún percance bastante serio. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy con respecto a su relación. Mira, ese angelito te dice, sufrirás una transmutación. Bueno, viene un cambio de adentro hacia afuera. Viene como que tú vas a tomar la decisión de hablar con tu persona especial y le vas a decir, bueno, vamos a hacer las cosas claras, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero vamos a dejar el pasado en el pasado y vamos a salir hacia el futuro. Esto es lo que me dice este angelito, que ustedes van a sufrir un cambio totalmente, un giro de 180 grados para poder solucionar la relación de ustedes. Tienen que hacerlo, tienen que lograrlo para poder seguir adelante. Y si no, pues la relación se va a convertir, la verdad es que es en una carga y en una tormenta para ustedes dos. Bueno, vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes para la relación en el día de hoy. Esta es la carta del apostolado. Esta carta me está diciendo que bajen las armas, que la cuestión es con calma, con paciencia, con amor, que no es a gritos, que no es a discusiones, que no es a peleas, a tirarse cosas. No, si quieren solucionar la relación de ustedes, van a tener que calmarse, bajar los humos, los dos, no solamente él o ella, sino tú también bajar el volumen un poquito, bajar las rayitas de la irritabilidad y centrarse en que ustedes son personas que quieren construir algo bueno, algo bonito juntos. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor, mucha sabiduría para que puedan tomar unas buenas decisiones. Ahora seguimos con mis solteritos y mis solteritas. Bueno, debes tener mucho cuidado, mi querido amigo y amiga, porque tal vez te van a estar queriendo meter en algún negocio o pidiéndote algún dinero, alguna cuestión a ti, y la verdad es que te van a engañar. Ten mucho cuidado con esa situación. Podrían ser unas personas que se muestren de una manera bastante, no sé, bastante firmes, como muy dirigentes, como muy seguros, seguras de sí mismas, pero la verdad no te dejes impresionar, no te dejes engañar para soltar tu dinero. Tienes que ser muy prudente con esta situación. Escucha razones, investigar bien qué es lo que te van a ofrecer, en qué es lo que te vas a meter, en qué es lo que te vas a involucrar, porque te pueden estar engañando. Bueno, estas personas te van a ti a poner a dudar mucho, mucho, pero mira que alrededor de tu vida hay una persona mayor que es bastante sabia, bastante equilibrada. Busca ayuda en esta persona para aclarar estas dudas, para aclarar esto que te está quebrando a ti la cabeza. Tal vez te están ofreciendo un negocio que pinta como que demasiado bueno, demasiado bueno. Bueno, ponle cuidado a esa situación. Se aprovechan tal vez porque tú eres una persona bastante aventurera, como que dicen, no, este sí se va a arriesgar o esta sí se va a arriesgar con esta situación y le vamos a poder sacar este dinero facilito, facilito, pero no se las pongas tan fácil. Cuando identifiques a estas personas, bueno, pones el estate quieto, si es de denunciarlos, denúncialas, pero no permitas que te engañen. En cuestiones ya personales, sentimentales y toda esta cuestión, al parecer vas a tener unos encuentros sexuales, clandestinos con una persona, pero esta persona va a ser una persona comprometida. Trata de no involucrarte emocional, sentimentalmente con esta persona porque después te podrías estar viendo sufriendo por esta persona que está comprometida en este momento. Bueno, más bien búscate a alguien solterito, solterita que no tenga ningún problema, ningún tipo de compromiso. Bueno, vamos a ver qué me le dicen los angelitos a ustedes el día de hoy y también el tarot de egipcio. Los angelitos te están diciendo habrá castigo y reconciliación. Bueno, por aquí está mi peludinchis hermoso. Mira, me dice el angelito que habrá castigo y reconciliación. Bueno, esas personas que te van a querer engañar, que te van a querer estafar, van a recibir su merecido porque la verdad no eres, tal vez no eres la única persona con la cual se están queriendo aprovechar. No, 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 tal vez ya las autoridades están detrás de estas personas y la verdad es que van a recibir su merecido a estas personas y tú vas a recuperar, o sea, si de pronto ya caíste en eso, en esa situación vas a recuperar aquello que tú habías perdido. El tarot de egipcio me habla acerca de la carta de el azar en manera invertida. Viene algo positivo para ti, sí, pero tienes que tener paciencia porque va a demorar un poquito de tiempo. Aquel negocio, aquella inversión, aquella actividad económica, aquel trabajo que tú esperas para hacer realidad tus sueños económicos viene, viene para ti, pero tienes que tener un poquito de paciencia. Bueno, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para las personas que preguntan por su economía. Mira, esta carta me está hablando acerca de ciertos problemas y dificultades que tú estás teniendo en este preciso momento, en este preciso instante. Es una carta que me dice que debes resolver aquellos problemas y dificultades. Y este angelito que me está diciendo que busques un trabajo liberador, este angelito me está diciendo que muy seguramente el lugar, la actividad económica que tú desempeñas en este momento no es eso que tú siempre has soñado hacer. Al parecer te sientes frustrado, frustrada por estar en ese lugar, por realizar esa actividad económica. Bueno, no te digo que te salgas en este preciso instante de esa actividad económica o de ese trabajo, sino que hagas un plan, hagas un proyecto y busques los recursos para poder hacer realidad ese sueño que tú tanto has tenido y que en determinado momento se vuelva realidad. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, mira, esta cartita es la carta del asesoramiento de manera invertida. Bueno, me habla acerca de una mujer que te está aconsejando mal, que lo único que está haciendo es querer buscar el provecho para sí mismo, para sí misma y sacarte una buena tajada de tus ganancias, de la suerte que tú tienes. Entonces, ten mucho cuidado con lo que te dice esa persona, con los consejos que te da esa persona. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!